Soy de la Universidad Victoria, nos encontramos con el Dr. Ramiro Esqueda Guayel. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Quisiera comentar, ¿quién es el Dr. Ramiro? Miren, soy licenciado de Economía por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tengo estudios de maestría en la Universidad de Alcalá de Hinares de Madrid, España. El equivalente de esa maestría en México es en negocio internacional. De hecho, la cédula profesional es en negocio internacional. Y mi doctorado es en Economía Regional, por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Actualmente, quién es el Dr. Ramiro Esqueda? Soy investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A tiempo completo desde 2012, sin embargo, ya años antes había sido profesor de horario libre. Y he participado en distintas facultades. Y ya de manera continua, pues, en la unidad académica multidisciplinaria logramos desde el 2012 a la fecha. No, pues, más que nada, mi agradecimiento a la comunidad universitaria. Y también invitar a los jóvenes profesionistas que están en formación a que vean la investigación como la herramienta necesaria para adquirir más conocimientos y para también contribuir al desarrollo económico y social del país. Porque hay muchas investigaciones también. Hay muchos estudios que reflejan que los países que realizan mayor investigación o que destinan mayores recursos a ciencia y tecnología también son los países que tienen mayor nivel de vida. Entonces, la investigación, tanto en las áreas de las ciencias sociales como en las ciencias exactas, todo eso debe traducirse en bienestar para la sociedad. A través del descubrimiento de nuevos procesos para atender el medio ambiente, la salud humana. En nuestro caso, como investigadores en las áreas económicas y administrativas, pues, para orientar a los gobiernos a tomar mejores decisiones. Entonces, todos debemos contribuir en ese sentido y, pues, esa es mi invitación, a seguirlo haciendo de esa forma porque el rol o la tarea es muy relevante. Muchas gracias, doctor Romero, por concedernos esta entrevista al Diario Ciudad Victoria. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, muy amables.